El IBEX se ha cortado y con la sangría de los últimos días se ha subido un 2,73% aunque se ha quedado a las puertas de los 8.200 puntos. El resto de las bolsas europeas también ha roto la racha negativa de los últimos días y han conseguido aguantar al efecto Yellen. La presidenta de la Reserva Federal ha comparecido hoy ante el Congreso de los Estados Unidos y se ha mostrado muy pesimista. Ha hablado de las turbulencias financieras que aún afectan a los mercados y ha dicho que el organismo será mucho más prudente a la hora de subir los tipos de interés en los próximos meses. Las subidas de hoy en las bolsas se deben al altirón que ha dado la banca. Las entidades financieras, sobre todo italianas y las alemanas, han subido con fuerza tras el varapalo de los últimos días, aunque los inversores se mantienen atentos a Twitter, que esta tarde presenta resultados tras el cierre del mercado. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, ha dicho que lo que los bancos nos quitan, los bancos no lo dan, en referencia a lo que han hecho hoy las bolsas. Y ha dicho que lo que ha ocurrido en el selectivo español hoy se debe solo a un simple rebote y que no hay que lanzar las campanas al vuelo. Puede seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.